El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió la tarde de este sábado 11 de septiembre, la Antorcha Centroamericana de la Libertad, a manos de Saray Fuentes Sevilla, mejor estudiante de educación secundaria del departamento de Managua. Al recibir esta Antorcha, damos por inaugurado este parque que lleva el nombre de Parque Bicentenario, es decir, en conmemoración del 200 aniversario de la independencia de Centroamérica. La Antorcha continuará su recorrido, en tiempos en que tenemos que estar cada vez más unidos, somos los pueblos centroamericanos, somos pueblos que hemos oído librar grandes batallas en la lucha por la paz, por la autoderminación y por la soberanía. Y fue precisamente en septiembre, en aquella, la primera batalla que libraba la región centroamericana después de liberarse del yugo español, ¿quién quería ponernos el yugo? Y vino William Walker y vino con Byron Correll y vinieron a querer adueñarse de Nicaragua. Incluso cuando Walker se nombra presidente, todos sabemos lo que hizo, decretar la esclavitud aquí en Nicaragua. Y el plan de Walker, el mismo plan que ha tenido siempre el imperio, va a apoderarse en primer lugar de Centroamérica, para luego apoderarse de México y de toda América. Y estando amenazados todos los países centroamericanos, pues no haya más alternativa que unirse como hermanos y dar la batalla como hermanos, hasta derrotar a los yanquis invasores. Por lo tanto, estas fechas de septiembre son fechas que recogen el espíritu, el valor, la dignidad de los pueblos de la región. El comandante Ortega aseguró que hoy seguimos librando la batalla para defender la autodeterminación y defender la paz. Y hoy seguimos librando la batalla para erradicar la pobreza, para defender la autodeterminación que es fundamental para erradicar la pobreza. Para defender la paz, que es fundamental para la educación, la salud y erradicar la pobreza de todos los pueblos de nuestra América y del pueblo nicaragüense. Le rendimos homenaje a quienes dieron su sangre, a quienes fueron encarcelados en aquellos tiempos, torturados por los conquistadores, porque se rebelaban y asesinados. Muchos hermanos fueron torturados, asesinados por los conquistadores, hasta que finalmente se logró la declaración de independencia. Finalmente, el presidente de Nicaragua entregó la antorcha a Damaris Estrada del Instituto Enrique Flores, para que el símbolo de libertad continúe su recorrido por la región. En Crónica TN8, Edilson Orozco. Con la antorcha en alto, con la bandera de la patria en alto, con la bandera de la fe en alto, adelante siempre, adelante.